...de la conferencia con el inspector Castillo para hablar sobre este procedimiento. Sí, muy buenas tardes. Informarle que este día, en horas de la mañana, en momentos que personal de la División de Tránsito Terrestre, en conjunto con técnicos de la unidad antidoping del Viceministerio de Transporte, a la altura de la avenida Independencia, fue detenido el señor Héctor Alexander Pérez Robles, de 41 años, y en momentos que conducía el microbus 2.223 de la Ruta 41F, que hace su recorrido de Montes 4, Soyapango, al centro de San Salvador. Al hacerle el examen pertinente, el señor Pérez Robles dio positivo a consumo de cocaína. ¿Verdad? Por lo tanto, fue detenido por el delito de conducción peligrosa. Este microbus, cuya propietaria es la señora María Angélica Ramos de García, al ser conducido por una persona bajo los efectos de droga, y constatamos de que conducía sin poseer su licencia de conducir. Al revisar la base de datos, Sertrassen reporta que este señor acumula un total de 146 esquelas pendientes de pago, por un monto acumulado de 8.674 dólares. Cabe señalar que dicho conductor, desde el año 2004 conduce microbuses del transporte colectivo sin licencia. Y, ojo, todos sabemos el riesgo que se da que unidades del transporte colectivo sean conducidas por personas bajo los efectos de droga y sin estar autorizados para ello. Señor, este tipo de capturas alerta a las autoridades en el sentido de que obviamente habrá que montar dispositivos más permanentes para poder controlar este tipo de situaciones en el caso del transporte público. Pues déjeme decirle que tanto la división de tránsito terrestre, como todas las secciones de tránsito terrestre a nivel nacional, permanentemente desarrollamos el plan preventivo en las principales carreteras del país y en el interior de las ciudades con operativos enfocados a sacar de circulación a conductores peligrosos. ¿Verdad? La mayoría de ellos dan positivo alcohol. Y en este caso, gracias a que el personal especializado del BMT o en ocasiones del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública es que logramos detectar que también hay conductores que consumen otro tipo de de drogas. Además, decirles de que el esfuerzo permanente con un enfoque preventivo es ese. Alertar también a las entidades pertinentes a poner atención a este tipo de fenómenos. Nosotros tenemos conocimientos e identificadas en el aspecto del transporte público a pasajeros las rutas donde más incidencia tenemos cuyos conductores lo hacen sin licencia de conducir. No es la primera ocasión que nosotros reportamos la detención de conductores sin licencia y que acumulan una fuerte cantidad de dinero. ¿Cuántas rutas son las que más? Mire, son varias. En este momento tampoco se las voy a divulgar por razones operativas, ¿verdad? La cifra, por lo menos. Le diré que las principales rutas de micro buses de San Salvador lo hacen. Y en el caso de esta persona que está siendo detenida son 146 cifras. Más o menos ¿cuáles son los motivos por los cuales han puesto las... Mire, esta cifra acumulada va de todas clases de infracciones desde conducir por puertas abiertas en cierta velocidad circular en sentido contrario, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Decirles también de que de parte de la jefatura de nuestra edición existe un esfuerzo para llevar a debate de que ya es necesario alguna reforma de la ley. Si esta presenta vacíos ya este tipo de situaciones se van a seguir presentando. Señor, la cifra del transporte colectivo ¿cuánto debe en este momento el transporte público en esquelas? Correcto. Hasta el día de ayer a las cero horas en este año tenemos un acumulado de 16.131 esquelas impuestas al transporte público de pasajeros. Económicamente esto refleja un acumulado de 558.087 dólares con 90 centavos. Es una cifra elevada. ¿De qué periodo a qué periodo? Del 1 de enero a la fecha. ¿Cómo es posible que alguien que tenga tantas esquelas continuas manejando? ¿Cómo que lo siga? Le diré algo. En otros países existe el delito de responsabilidad compartida en la cual el propietario de la unidad de transporte que entrega ese vehículo para que sea conducido a una persona sin licencia también comparte esa responsabilidad. Lamentablemente como policía de tránsito terrestre la ley a nosotros solo nos permite infraccionar. ¿Verdad? La ley no nos da la potestad de esa unidad remitirla y que esta reciba también una sanción económica o de tiempo de trabajo. ¿Hoy la esquela que le impusieron ¿de cuánto fue? de 57-14 una falta muy grave. ¿El bus sigue circulando? El bus va a seguir circulando. ¿Y él pasa? Él va a pasar detenido los tres días a menos que por el tipo de delito el señor juez también considere tenerlo más tiempo. El delito de conducción peligrosa que está tipificado pues solamente a nosotros nos da ese tipo de facultades. Un llamado a los propietarios de unidad de transporte público que también ellos deben de considerar el riesgo que ponen a los usuarios que son conducidos en sus unidades. ¿Hace el momento cuántos conductores peligrosos? Miren, ese dato específicamente es... de... ¿Hace el momento?